Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago Cristian Nodal se estrena con Sinfónica La fiesta del mariachi y la charrería sigue en Guadalajara con la trigésima edición del encuentro internacional del mariachi y la charrería y como parte de las actividades que se realizan no podía faltar el ya tradicional concierto magno teniendo como artista invitado al cantante Cristian Nodal quien por primera vez cantó sus grandes éxitos acompañado por la orquesta filarmónica de Jalisco y del mariachi CHG quienes fueron los encargados de abrir este concierto poco antes de las 9.30 de la noche junto con la Sinfónica Y fue así como pasadas las 10.30 de la noche llegó el turno de Nodal quien horas antes del evento compartió en sus historias de Instagram los ensayos con la orquesta El cantante salió vestido todo de negro agradeciendo la gran respuesta pidiendo un aplauso para todos los músicos que lo acompañaron además de sentirse algo nervioso por ser su primera vez con la orquesta y no descartó la posibilidad de que puedan hacerse así sus próximas presentaciones No te contaron mal, me dejé llevar, vivo en el 6, te fallé entre otras fueron las canciones con las que Nodal complació a los presentes cerrando su participación con adiós amor confirmando su regreso a Guadalajara para en octubre informó Edgar Rayo Villalbazo